¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino de manera muy respetuosa a los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche es el protagonista. Sus virtudes como actor y productor lo han llevado a vivir encadenado al cine, al teatro y a la televisión. Su pasión por el arte dramático mantiene la antorcha encendida para proyectos que lo desafíen y roben la atención de su público. Su único lamento es la ausencia de su musa, una mujer con la que fue como agua y aceite, pero con la que compartió todos los secretos del alma. Hoy ha tenido que aprender de la soledad y es el papito querido de Sebastián y Emiliano. Pero todos sabemos que algún día se reencontrará con esa rubia de ojos azules para recibir de nuevo el beso de la mujer araña. El ladrón de corazones, el capitán, Humberto Zurita. Bienvenido al Minuto Cambio Mi Destino. Muchísimas gracias, Gustavo Adolfo. Qué linda presentación. Linda presentación. Pues me gustó mucho la parte de esa rubia de ojos azules. Es parte nada más de todo el trabajo incansable que has venido haciendo a lo largo de... Muchos años. ¿40 años? Sí, 40 años. ¿Te has reinventado o la vida te ha moldado? Porque cuando tú empiezas en este negocio, básicamente hablando de la televisión, lo que se estilaba eran las telenovelas y tú empezaste actuando, llegas a ser galán de telenovelas, protagónico de telenovela, tener la telenovela más exitosa, después de eso ser director y productor y luego cambiarte de empresa y luego tener tu productora de telenovelas junto con mi güera, que le mando un beso hasta el cielo a mi Christian Bach, y después de eso dejaste de hacer novelas para entrar como cuchillo en mantequilla con las series. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo se da ese cambio? Porque no todo el mundo puede hacer ese crossover, ¿no? Es una fortuna. Es porque hay muchas personas en este país con mucho talento. Ya lo estamos viendo, ¿no? Definitivo en el mundo entero. Directores, actores que están en Hollywood o que incluso en Broadway han estado y que lo han demostrado así, ¿no? Pero bueno, yo he tenido la suerte de poder estar, como tú dices, en todo esto. Estuve muchísimos años en Televisa como actor primero. Ahí nos consolidamos Christian y yo como actores porque tuvimos novelas de muchísimo éxito. Yo hice algunas históricas, El Vuelo del Águila, La Antorcha Encendida. Eso hace una gran satisfacción para ti. Claro. Sí, es un premio como actor. Porque me salí del melodrama antes de que pudieras hacerlo. Antes nosotros hacíamos puro melodrama. Y los que pudimos hacer novelas históricas tuvimos esa oportunidad de dar ese salto, ¿no? Y te iba a decir también que yo no inicié en la televisión, yo inicié en el teatro. Que es donde se hacen los actores, ¿no? Bueno, es donde se forman ciertos actores. Los actores... Mira, decía Grotowski, un teórico teatral, que no importa de dónde vengas, importa dónde vas. Entonces, yo creo en eso profundamente. Yo me he encontrado actores hoy en día que a lo mejor no se formaron en el teatro y que son grandes actores, ¿no? Creo que lo importante es que tengan virtudes, ¿no? Que tengan escuela, que tengan disciplina, que tengan método, ¿no? Y estas virtudes los hace virtuosos. Y me los he encontrado muy seguido, afortunadamente. Oye, Humberto, dime, ¿qué obra es la que estabas haciendo? Entiendo que en Torreón, Coahuila, me quiero yo suponer que ha de haber sido en Torreón, cuando de repente llegó la señora María Rojo y te vio en el escenario y dijo, este cuate es un fenómeno, hay que... Así fue, ¿no? Y te trajo para México. Un fenómeno de circo. No, no, o sea, que era un actorazo. Así fue, esa es la historia, ¿no? Sí, 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 esa sí, esa sí, esa sí. Yo tenía ya como dos años aproximadamente trabajando en un... Pues primero en la preparatoria. Ahí dirigí por primera vez también. Y hacía hipótesis, se llamaba creo esa obra, que era de Magdalena Briones de Acosta, que era la que manejaba la Casa de la Cultura. Y bueno, ella me vio en una obra de Rogelio, Cazadores, de Paco Ignacio Taibo. Y le gustó mucho mi trabajo. Estaba haciendo yo hipótesis, hacía como tres personajes, hacía el protagonista y hacía otros dos personajes por ahí. Y era cuando hacías personajes de 50 años y tú tenías 20. Claro. Caracterizabas, etcétera. Y ella fue la... Junto con Marco Antonio Montero, que era el director de Bellas Artes, que era su pareja. Ellos me invitaron a venir a México. Yo tenía una tienda de muebles, de diseño, y venía mucho a México a hacer compras. Y bueno, se me ocurrió, pasé, y querían que trabajara ya en la televisión. Fui, no me gustó tanto. Lo que vi en ese momento, era una serie, algo estaban haciendo, canasta de cuentos, creo se llamaba Mexicanos. Y así se lo dije a Marco Antonio. Y entonces él me puso ahí cinco escuelas de teatro y escogí el CUT. Fui, hice el propedéutico de 15 días y me quedé. Y aquí estoy. Ese fue uno de los minutos que cambió tu destino. Ese es el minuto que cambió mi destino totalmente. De mi vida dio un giro de 360 grados. Sí. O sea, yo era un comerciante. Estaba... Había terminado la preparatoria y me dedicaba a vender muebles de diseño. Oye, y otro de los minutos que cambia tu destino es cuando algún productor... Ahorita te preguntaré quién es. Te llama y coinciden Christian Bach y Zurita de pura sangre con esta historia. Venimos porque estoy seguro que es otro de los minutos que cambió el destino de Humberto Zurita. Regresamos. Gracias. Gracias.